Amigos, y me vine a San Francisco el Alto a tomarme una foto, pero mire, aparecía mi amigo a saludarme. Y la gente, mire usted, en vez de tomarme la foto, se desesperaba y se enojaba. Acompáñenos a ver la reacción. Toma, toma la foto. Haceme un favor, tomame una foto, pero que se mire cabal el mercado, allá al fondo. Que se mire ahí, todo eso. Aquí ya llegaron al hotel. Simón, aquí me están, va a llamar, ¿tienes la llave? No, la dejé allá. ¿Pero y dónde la dejaste, pues? En el lobby. Algo anda mal. Yo pensé que la habías traído. No. Dame esa mano, toma la foto. Dale. Que salga esto, ve. Pero revisate bien aquí, mira, revisate, ahí tiene que estar. ¿Y dónde va? Ahí tiene que estar, porque yo no las cargo. Tú se quedó en el hotel, vos. ¿Estás seguro? Simón. ¿Por qué me voy a echar yo a la caminata? No, ahí en el hotel se quedó. ¿Y vas a qué verís a comprar mercadería? A comprar mercadería, vine, pero aquí otra. Ah, ya. ¿Se va a tomar la foto? Claro, tomé. Claro. Mira, aquí están, va a llamarme, mira. Ahí están, va a llamarme, mira. Otra vez. Ahí están, va a llamarme, mira. ¿Aló? Sí, sí. Sí, aquí le estoy preguntando, aquí, pero no tienen. Yo voy a pasar, yo voy a pasar y te voy a dar el dinero. ¿Cuánto me vas a dar? 200, 200 te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar 200. 200. 200. Bien, hombre. Yo te voy a dar 200. Sí. Al llegar al pueblo, al llegar al pueblo te doy los otros. Va, está bueno, pues. Dale. Gracias, pues. Son tres pacas de las grandotas, no de las chiquitas. Va, está bueno, yo te las llevo, yo te las llevo. Te las llevo. Dale, papa. Dale. Pero, mira, son mucho menos de ese tamaño como la que traen los pantufos. Ah, ahí se acaba en el camión. Pero, ¿cuánto me vas a cobrar? 200 pesos te voy a cobrar hasta allá. ¿Cada paquete? No, por uno. Por uno. Dale, poli. Mira, solo voy a ir al extranjero, ¿dónde habrá un cajero? Por allá arriba. Dame un saludo para la mina con cariño, poli. Allá se lo saque. Ahí estamos. Sí, vamos. Él sucede. Perfecto. ¡Gracias!